¿Qué es la función de un regidor? ¿Qué es la función de un regidor? El regidor tiene la responsabilidad de buscar y hacer leyes interior dentro del municipio, depende de donde sea el regidor, tomar acuerdos conjuntamente con el cabildo para mejorar el bienestar de su comunidad. Ellos son los que se encargan de las leyes internas que hay dentro del municipio, viven por el bienestar de la ciudadanía. ¿Qué es la función de un regidor? ¿Puedes regular, aprobar la ley propuesta? ¿Algún regidor que conozca del municipio de Benito Juárez? No, de los nuevos. ¿Qué es la función de un regidor? ¿Cuáles son los otros senadores y diputados? Los regidores están a nivel estatal para revisar que esto se cumpla o en su caso dar algún hecho de fe que no estén de acuerdo y que se pueda revocar este tipo de leyes. ¿Qué es la función de un regidor? No, no tengo idea. Pues deben ser el contrapeso de las decisiones que toma el presidente municipal. Sí. ¿Conoces a algún hombre, algún regidor de Benito Juárez? No. Bueno, pues manejar lo que es este, la neta no sé, pero es robar. No, pues supuestamente un regidor tiene que regir la zona, o sea, controlar, tener el control económico, los impuestos, y pues tiene sus super, sus achichincles. Por ejemplo, el regidor de Deporte y Cultura, principalmente de revisar que todo el funcionamiento en cuanto a la educación cultural y el deporte esté funcionando a la perfección. El regidor es el que se encarga de hacer la petición al gobierno para que el recurso venga aquí, pero también es muy importante que él se asegure que el recurso económico llegue principalmente a las áreas y que las áreas se encarguen de distribuirlo de manera equitativa. Si estamos hablando de eso, ¿no sería prácticamente de llevar a cabo los asesos políticos, las normas, las leyes, o ver que se están cumpliendo? Sí, en ese sentido. Amigos y amigas, como acaban de ir a escuchar, en realidad son muy pocas las personas que están informadas sobre nuestro cuerpo de regidores aquí en Benito Juárez. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!